Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 4 de julio. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Refugio y a Santa Isabel de Portugal. Evangelio de San Mateo 9, 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo a Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijos, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Señor Jesús, hoy hemos escuchado tu admirable poder y nos quedamos sorprendidos de tu forma de actuar. Eres maravilloso y te diriges a lo profundo del corazón. Nosotros también estamos paralíticos y no podemos actuar. Nos han paralizado el miedo, la comodidad y el egoísmo. Las situaciones cada día son más graves y nuestra forma de responder es cada día más inoperante. Estamos paralíticos, pero buscamos las soluciones solamente en el exterior, como si el cuerpo entero de la sociedad se pudiera sostener por apariencias y normas externas. Queremos salud para nuestra patria y estamos dispuestos a pequeños sacrificios, pero no a cambiar realmente de opciones, de actitud, de valores. Quisiéramos que nos sanaras con tan solo presentarte una oración y una súplica por este enfermo que yace paralítico. Y hoy, igual que en aquel tiempo, tu palabra va dirigida primero a lo más importante. Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Sí, despertar nuevamente a la confianza y la esperanza que no hay peor pecado que el pesimismo y la derrota. Tus palabras son para levantar nuevas esperanzas y para tener confianza en que tú caminas a nuestro lado. Dulce palabra la que diriges al paralítico de hoy. Hijo, hijo, y después nos haces ver que estás dispuesto a reconstruir desde la raíz al hombre. Hay que quitar el pecado del corazón. El pecado paraliza al hombre. El verdadero pecado lo vuelve ambicioso, egoísta, cruel y sanguinario. El pecado pudre las sociedades y desbarata la fraternidad. Por eso, antes que nada, tenemos que reconstruir al hombre desde el interior. Y solo tú puedes hacerlo. Pero tú siempre nos amas y siempre estás dispuesto a iniciar el proceso de reconstrucción. Mira el corazón de cada uno de nosotros. Limpia nuestros pecados. Purifica nuestras intenciones. Fortalece nuestra voluntad. E ilumina nuestra inteligencia. Solo entonces podremos ponernos de pie y sostenernos en la lucha. Solo entonces podremos volver a casa paterna y compartir el amor de nuestro padre con los hermanos. No nos dejes caer en la falsedad de creer que se puede construir desde el exterior. Solo tú puedes perdonar los pecados. Señor Jesús, sana a este pueblo que se encuentra paralítico y sin esperanza. Renueva el ánimo y el deseo de levantarse y de volver a casa, a la casa del padre. El Señor te bendiga en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo.